¿Cómo están amigos del Mañanero? Bienvenidos a su sector Noches de Sucre. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural que se llama El Mercadito. Una noche peculiar con un personaje que está visitando nuestra ciudad. Él es de Miguel Valverde y nos va a estar platicando un poquito de su estadía en nuestra ciudad y de la participación también que está realizando acá en el Centro Cultural El Mercadito. Así que una noche diferente, acompáñennos en nuestro sector Noches de Sucre. Su amor es un periódico de ayer. Esto es la voz de esta canción. Bueno Miguel, bienvenido a la Reduna en Mañanero. Tu estadía, ¿qué tal? Estos días en Sucre. Estás brindando un taller, pero también hoy vamos a poder ver una muestra de una etapa pacífica en lo que es la música, de DJ también por ahí. Sí, justamente esta noche vamos a estar de fiesta en el mercado. Bueno, proponiendo también una alternativa de música diferente como es la salsa. Sí, tengo mi performance que se llama DJ Salsa. Igual voy moviendo esta actividad, digamos, en beriches, en lugares. Más que todo mezcla, ¿no? Mezcla salsa con afro. Luego tengo jazz, salsa, jazz también. Y bueno, lo interesante es que también produce el baile, ¿no? Que es lo lindo. Sí, bueno, no es una cosa así nueva ni nada, ¿no? Sino más que todo es de compartir un poco un espíritu quizás. Ver en la salsa u otra danza, por ejemplo, que es linda. Tenemos todas las danzas, justamente esa manera de compartir, ¿no? De integrar. La música también integra. Y bueno, pues, ahí estamos. Bueno, pues, gente del Mañanero, muy buenos días. Les mando un saludo, un abrazo. Pues, aquí estamos. Para hacer... Muy bien. Bien, amigos del Mañanero. Bueno, de esta forma, algo diferente para este fin de semana. Desde el Centro Cultural El Mercadito, nosotros le hemos traído esta peculiar actividad con una forma diferente de disfrutar nuestras actividades. Así que la próxima semana nos encontramos con más actividades que tienen en nuestra ciudad, en nuestro sector Noches de Sucre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!